Los alumnos de fútbol de la Escuela Municipal de Deportes, a cargo de los profesores Juan Manuel Ferrer y Mariano Odescalchi, estarán participando durante el sábado 23 de un nuevo encuentro regional. De este modo, a partir de las 10 horas, Coronel Vidal albergará a los alumnos de las categorías 2003, 2004 y 2006-2007 para disfrutar de un día a pleno fútbol. El día sábado 23, en la ciudad de Coronel Vidal, vamos a estar participando con diversas categorías en un nuevo encuentro regional de escuelitas de fútbol, en este caso a cargo de la Secretaría de Deportes de Mar Chiquita. Los profesores desde Maipú que estaremos viajando va a ser el profesor Mariano Odescalchi, con sus categorías 2003-2004, y bueno, ¿quién les habla? Juan Ferrer, a cargo de las categorías 2006-2007. Bien, es importante la participación en este tipo de encuentros porque hay una diferenciación con las estructuras federativas. Los objetivos dentro de estos encuentros son claramente sociales y de participación activa de todos los alumnos, sin discriminación de ningún tipo. Por eso es que se diferencian los encuentros de escuelitas con las estructuras federativas de competición, en las cuales el objetivo principal es que todos participen y todos tengan la misma cantidad de minutos en la cancha, con obviamente el objetivo inherente a esto que sería que aprendan a jugar al fútbol. Así que el día sábado estaríamos saliendo desde la ciudad de Maipú, 8.30, para que dé comienzo a las 10 horas el encuentro, con una duración promedio de todos los encuentros que va a ser hasta las 2 o 3 de la tarde. A partir de allí todos los alumnos tendrán un objeto recordatorio para llevarse, trofeo, medalla, siempre se da. Y bueno, después tratar de que todos se diviertan y puedan jugar. Días y horarios de entrenamiento serían lunes y miércoles, la categoría 2005-2006, de 10.30 a 11.30. Y martes y jueves, la categoría 2007 y 2008, con inclusión también de categoría 2009, martes y jueves, bien dije, 10.30 a 11.30 también.